Estas son las informaciones más destacadas de la edición impresa y digital de Diario de la Nación de este viernes 24 de junio. En materia regional, abogados marcharon en su día exigiendo una justicia expedita y breve. Partieron desde la sede de su gremio y llegaron a tribunales. Mañana termina validación de firmas ante el Consejo Nacional Electoral y en Táchira se han logrado recabar más de 11.000 firmas. Aunque la meta en el Estado fue superada, táchirenses continúan haciendo cola para verificar su rúbrica en este proceso. La alcaldesa del municipio de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, afirmó que el CNE debe dar respuesta inmediata sobre validación de firmas, pues la data está automatizada. En deportes, una final sin sorpresas en la Copa América Centenario. Choque entre Argentina y Chile ratifica que el mejor fútbol se juega en el sur. Y en sucesos, ha batido un adolescente de 17 años que con una granada atacó comisión del 6 EPC en San Antonio del Táchira. El joven iba a ser detenido por su presunta responsabilidad en el ataque con un artefacto explosivo a la policía científica en Tienditas Ureña. El director del Centro de Procesados Militares de Santa Ana y un oficial del ejército fueron acusados por el tráfico de 30 kilos de marihuana. Un civil que los acompañaba murió al volcar el vehículo en el que llevaban la droga. Por ser mañana día de fiesta nacional, el día sábado no circulará nuestra edición impresa de Diario La Nación. El domingo 26 de junio volveremos. Sin embargo, no olvide visitar nuestro portal web porque seguiremos informando desde allí en www.lanacionweb.com. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como arrobalanacionweb y en Facebook como Diario La Nación. ¡Feliz fin de semana!